Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vienes y me quemas a fuego lento Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Ay, 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 ay ¡Los Vázquez! ¿Qué tienes tú que me haces soñar? ¿Qué tienes tú que deseo pasar otra noche con la luna y contigo? ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Esas caricias en la intimidad ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú Bailando Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vienes y me quemas a fuego lento Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Ay, 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 ay Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Muero en el torbellino de tu sexo Luego con un beso vuelvo a respirar Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tienes tú que me haces volar? ¿Qué tienes tú que me haces pensar? Todo el tiempo Y tenerte aquí conmigo ¿Qué tienes tú que no puedo esperar? Sentir tu cuerpo, tu forma de amar ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vienes y me quemas a fuego lento Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Ay, 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 ay Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Muero en el torbellino de tu sexo Luego con un beso vuelvo a respirar Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! Suavecito ¿Qué tienes tú que me das al hacer? Ay, 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 ay ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Ay, 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 ay